Y venga, sí, vamos a permitirnos soñar un poquito despiertos, puesto que ya se empieza a especular y a rumorear con el número que podría llevar Haaland en el Real Madrid si finalmente se cierra su fichaje por el conjunto blanco, algo que parece más cerca que nunca, y es que el optimismo es reinante. Igual que hace una semana parecía todo negro, oscuro, el jugador no va a venir, se va a ir por ahí, tal y cual. Bueno, pues parece que esta semana lo hemos reemplazado con una más que probable asunción del fichaje. El asunto es que dicen por aquí los entendidos que Haaland llevaría el número 19 a la espalda en el conjunto blanco. A mí no me extrañaría absolutamente nada, puesto que a la espera de la salida de Benzema queda todavía por ver quién llevará ese número 9, que para mí, evidentemente, si se cumple la llegada de Haaland al Real Madrid, será el propio jugador noruego el que finalmente esté luciendo ese dorsal, el número 19, en la espalda el año que viene. Honestamente me da un poco igual, o sea, como si lleva el 58 o el 100, para mí que esté el Haaland en nuestras filas, creo que es definitivo, creo que nos va a dar un nivel, nos va a subir un nivel a nivel europeo que no se veía yo creo que desde los tiempos de la BBC, y bueno, o incluso mejor, porque es que claro, Mbappé y Haaland es que, yo diría como cuando llegaron Cristiano y Kaká, es que eran los dos balones de oro, máximos líderes de sus equipos, o sea, es que fue una auténtica locura, aunque luego, por desgracia, Kaká se nos vino abajo, pero bueno, en cualquier caso, fue emocionante verlo y, lógicamente, este verano va a ser emocionante verlos a los dos juntos, más todo lo que tenga que venir.